Vale, ahora vamos a la siguiente zona. A ver que nos mandan a hacer. En el fuego de vuelta no había pensado. Señor, calma. Calma. Vete. 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 Susto. Vale. Ruleta. Parroquia de los no muertos. A ver, ¿qué nos toca ahora? No puedo ir a magias porque no tengo al señor que me enseña las magias. No puedo usar humanidades, ¿vale? Ergo. No puedo volverme en vivo. No puedo avivar la hoguera. Nada. Y tengo que ir con un arma de estresa. Entonces no me sirve de nada haber conseguido el arma del dragón. Gracias, juego. Al menos no por ahora. Y por eso no he subido de nivel. No te rías, Javi. No te rías. Por eso no he subido de nivel, ¿vale? A ver, la destrefa es la que tengo, ¿verdad? No puedo usar humanidades, pero yo ya tengo una humanidad en el inventario. ¿Puedo avivar la hoguera? ¿Se podría? Yo no he usado la humanidad y ya la tengo. ¿Qué entendemos? ¿Sería usar la humanidad? No. Usar la humanidad sería subir ese contador. ¿Quería venir aquí y decir... Usar objetos. ¿No? ¿Se podría entender? ¿O sería una... Norma trampa? No, no. Pregunto. Yo acepto lo que me digáis. A ver, esto va a fuerza. Esto... Esto no lo quiero. Esto va a fuerza también. La que llevo va a destrefa, así que bien. Esto iría a fuerza. ¿El arco a qué va? A destrefa. Vale, el arco lo puedo usar. La ballesta va a fuerza. Puedo tirar milagros. Pero todavía no puedo hacer magia. Tampoco tengo milagros, pero bueno. No. La piromancia que usa Si alguien más aparte de Javi Determina lo de la humanidad La usamos Es que no hemos puesto Ninguna especificación Claro, tú cuando vas Al inventario O aquí abajo Y le das a usar La estás usando Pero si yo la tengo ahí Porque me la han dado Claro, ahí hay un Hay una puerta trasera ahí Podría decir ¿No? Podríamos entenderlo De esa forma Que por eso he dicho Que esto era el bloque Versión 1 Vuelve para la puerta Y te das cuenta de que si no me hubiera tenido que suicidar en el burgo Llevaría cero muertes Estoy donde el jabalín Yo la primera vez que jugué a este juego Yo creo que aquí llegué con 30 muertos ¿Con cuántas muertes llegó Gatet hasta aquí? No, ni estas tampoco Ah, bueno No, 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 ni siquiera No, no, ni siquiera No, no, ni siquiera No, no, ni siquiera Ah Ah, no, ahora sé por qué está aquí la calavera seductora Claro Tiene mucho sentido Alá, quémate Eso es Eso es Nunca había pensado Le quedado una hostia No, no, ni siquiera Puta madre Jodeme Dios, como lo he visto, chaval Y no me ha quemado a mi el fuego de milagro Hostia, que susto me ha dado el hijo de puta Yo creo que no me he quemado con el fuego Me ha tirado justo encima Puta, que puta Uh, que puta No, pues todo el escudo Ha timado aquí Llave misteriosa Vale ¿Qué habría esto? Llave de prisión normal Ah, vale, esta es la llave del autric No, posiblemente ¿Cómo se hacía la puta patada? De verdad ¿Se hacía la patada? No ¿Cómo se hacía la patada? Aquí no te dicen cómo se hacía la patada De verdad ¿Qué pasó? ¿Se hacía la patada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te cures! ¡Cabrón! ¡Está feo eso! ¡Oh! Hacemos fat roll Con este escudo hacemos fat roll ¡Gracias por el urquidito, Sensei! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Seguimos A ver, vamos a abrir la puerta Llave del sótano Vale, ya podemos irnos hacia profundidades Si quisiéramos no tocar la campana de las gárgolas ahora Vale La alabarda es a fuerza Y la lanza también Tengo que enfrentar a las gárgolas con la cilita rara de los cojones Me cago en el tío Joder Pues nada Cargolas con mucho cuidado ¿No vienes? ¿Qué vienes ahora? Tengo una flecha clavada en la cabeza No quiero decirle nada Pero creo que no es conveniente Si no me equivoco Hay otro A ver, que ya me has visto Me ha visto Me he quedado ahí esperando Hay otro por aquí Vamos Estos con el escudo pequeño son los peores Los del estoque Ven para acá Afuera A ver No puedo lograr el santuario Pero si puedo abrir la hoguera Y aquí si puedo estar en hueco Si no me muero Me ahorro gastarme otra moneda Es que con la tontería hay que pensarlo de forma estratégica El juego ahora Con las normas Si Solo llegamos a muerte Habíamos pasado Dos bosses Venga 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 Y vamos a por otro minuto Y he ganado otra humanidad Tengo el mismo dilema Si ya las tengo ahí Se entiende que las estoy usando Que me vendría Muy bien Pero que muy bien Avivar la hoguera Ahora Estoy en la parroquia Aquí si que puedo reparar Hay forma de no llevarlas Las humanidades Cuando las usas Se acumulan ahí arriba En ese número En ese número Al lado de la vida Y de la stamina Si no las usas No suma Pero a veces Cuando matas enemigos Te dan humanidades Y se utilizan Y se utilizan para volverte No hueco O en vivo O avivar hogueras Ahora bien La duda existencial aquí Está en que Lo que yo no puedo hacer Es usar humanidades Yo vengo al inventario Hago humanidad Le doy a usar objeto Y la estoy usando Pero Si me la han dado Cuenta Como estar usándola Hay la duda existencial Por ahora No las he utilizado Porque no Solo estaba Javi Debatiendolo Ahora tú Entonces No las he usado Pero Ahí queda Podría irme Al santuario Del enlace de fuego A avivarla de allí Si Porque si puedo usar Humanidades Y volver con mi efecto Si De hecho es lo que voy a hacer Pero la duda Si me está No Para encender la hoguera No se usa Para encender la hoguera Te sientas Y ya está En todo caso Si quieres avivar la hoguera En lugar de tener Dos humanidades Pasaría a tener Una Activa Vamos a Pero yo no las he usado Porque yo no me las he Comido Para sumar ese número No sé si Sieres el planteamiento Yo si mato un enemigo Aleatoriamente Me pueden dar Humanidades Me puede sumar ese contador Aleatoriamente Pero ese contador A no ser que yo Utilice las humanidades No sube Ahora Usar las humanidades De ese contador Cuenta como usar humanidades Es ahí donde está La duda De nuestra vida No le puedo usar A este Antáquista Porque tengo Un arma muy pequeña Si pero las ratas Se las dropean Que te sumen Humanidades Directamente al número Es totalmente aleatorio Otra cosa es que Te la dropeen Y tú en tus ítems Digas Usar humanidad Es ahí donde está El limbo Llamémoslo ¡Llamémoslo! No se hagan Entra ¿Qué es el hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estos son milagros que no son magias. Gracias por ver el video. Gracias.